Sí, buenas noches a todos. No, claro, eran tres puntos muy importantes. Ya sabíamos, era confirmar el triunfo anterior. El arranque después de Copa América no había sido todo bueno. Y ganar un par de triunfos seguidos siempre es importante. Y aparte, como se lo dije en la previa, Real Santa Cruz siempre es un equipo de muchos cuidados. Bueno, estamos contentos por el triunfo. Nosotros tenemos que ir partido a partido. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora queda un partido muy difícil con Guavirá. El próximo viernes. Después va a haber un receso importante. Ese tiempo de receso también hay que encontrar Algunos amistosos para no perder el ritmo. Y después encargar la última parte. Pero es muy largo. Esta es la fecha 12. Son 30 fechas. Nosotros tenemos que ir partido a partido. Nosotros estamos trabajando. En pos de conseguir objetivos para el club. En este año, más de un año y medio que estamos, Hemos logrado revertir una situación difícil. Porque el equipo cuando llegamos estaba complicado. Hoy es un equipo protagonista. Ustedes ven que los partidos los jugamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Para ir en busca de los triunfos. Así que ese es el camino, creo. Y como dije, hay que ir de a poco. Después va a ser un equipo. Gracias por ver el video.